Nunca me tapa los pies esta maldita manta Siempre me muero de frío y no puedo dormir Y aprieto mis dientes para no escuchar Al negro que temblando me invita a bajar A veces las cosas parece que van a peor Dijiste que en unas semanas no habría dolor Tengo que encontrar una solución Me enfundaré mis zapatos rojos de tacón Y me voy a rimar A todo el que me lo pida Con educación Y ahora que soy inmoral Me he prometido pecar y abusar De todas las bocas que ve a pasar ¡Suscríbete al canal! Solo si dices cariño que mueres por ti Tendrás derecho a hacerme sufrir Y ahora que soy inmoral Y ahora que soy inmoral Me he prometido pecar y abusar De todas las bocas que ve a pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!